Carlos Benar y Ninoska Borges son los artistas plásticos que exponen sus obras con diferentes temáticas como impresionismo abstracto y figurativo. La pintura trasciende, es un medio de expresión, los jóvenes estamos siendo protagonistas de estos mensajes que queremos trasladar a la comunidad, mensajes positivos de cambio, de mejoramiento, de trabajo en equipo. Estos espacios funcionan bastante para dar mayor auge al arte, que la gente se culturice un poco y que mire también lo que estamos haciendo los nuevos artistas plásticos nicaragüenses. Serán 15 días de exhibición de las obras y en este lugar también se imparten clases de pintura todos los sábados, además de la danza y teatro. Tenemos danza los días fines de semana, los domingos también aperturamos un nuevo curso que es de salsa casino, también estamos todos los viernes el día de mañana con las clases de teatro en sí. En este espacio todos los días estamos mostrando un poquito de arte y sobre todo formando a todos nuestros niños y jóvenes nicaragüenses. Los interesados en recibir clases de pintura, danza o teatro pueden abocarse en el espacio de arte y cultura a los muchachos del Puerto Salvador Allende o en las redes sociales del Movimiento Cultural Leónel Rugama. Con imágenes de Ivich Ortiz, Nery Cepunilla, TP Noticias. Nery Cepunilla, TP Noticias.